Exhibe también a esos que no harían un evento similar para, por ejemplo, analizar los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico. Hay una intentona desde la oposición de apurarnos a no hablar de lo pasado porque nos hace daño. No, si no habláramos de lo pasado, no tendríamos claro a dónde podemos llegar con un caso como el de Ciudad Juárez. Tanto en cuestiones de narcotráfico como en cuestiones de feminicidios. Sí, mira, el tema de la memoria, Vicente, yo creo que si algo ha permitido cambiar no solo la narrativa, sino la política en este país, es que hay gente terca con el tema de la memoria y que se ha negado a aceptar el borrón y cuenta nueva. Sí, tal cual tú lo dices, hay quienes apostaron porque, bueno, al final de cuentas en este país siempre ha habido injusticia. Estamos en un país que incluso en términos de una historia colonial podríamos hablar de miles de miles de deudas de justicia. Pero el problema no es ese, es que tenemos que pararnos desde donde estamos y vamos a decir un corte en este siglo. ¿Cómo es posible que entramos a este siglo, a este siglo XXI, y las cosas se pusieron peor? O sea, en vez de que hubiéramos cambiado, en vez de que esa que fue la promesa de una transición democrática a principios del siglo XX, XXI, haya acabado siendo algo que regresó tal vez a una situación que ni siquiera habíamos conocido antes. Entonces, a mí me parece que ahorita poner estos temas junto con el debate, ¿y dónde están? Porque mira, también en el caso de Campo Algodonero lo que es injusto es que se dijo en las ponencias de algunos de los colegas, Alfredo Limas lo expuso muy bien, dijo, hay algunas cosas donde ayer a las once y media de la noche, que bajé todavía documentos para checar una sentencia o cómo iba tal caso o tal expediente, siguen a 20 años, Vicente, sin resolverse. Es lo que tenemos en tantos y tantos casos que podríamos nombrar. Digo, el que tenemos muy a flor de piel es Ayotzinapa, que también sabemos muy bien que ahí hay una comisión y estamos esperando y estamos observando, porque sí somos sensibles a que apoyemos un cambio, apoyamos una, digamos, legitimidad en términos de la presencia electoral, pero también ganarse el poder equivale a cumplir promesas. Y yo ahí estoy esperando muchos desierres de expedientes en el sentido de que se pueda empezar a hacer justicia por ahí. Campo Algodonero es todavía un pendiente y ahí aventémosle la bolita al gobierno de Chihuahua, porque ese gobierno de Chihuahua, que además es continuación de los mismos que han estado gobernando los últimos años en ese estado, saben muy bien que ese expediente con miles de otros está pendiente, Vicente. En ese sentido, pues ahí ni para dónde se hagan. Ha sido el PRI y el PAN.